El doctor Cot elaboró la teoría relacional, digamos, que se basó la base de datos relacionales. Obviamente no cobró un centavo por eso, IBM sí parece que cobró algunos pesos. Y en la década del 90 y entrado el siglo XXI, lo que ocurría con el mainstream de las bases de datos era que seguían exprimiendo la gallina de los huevos de oro. Es decir, siguieron trabajando con la tecnología relacional y la sostuvieron a capa y espada. Y quienes se iban un poquito a ese paradigma, porque veían que en ambientes, en sistemas distribuidos esto no caminaba, solían ser las universidades, los centros de investigación, corporaciones, agrupaciones de software libre. De hecho, esto empezó muy abierto. Hoy por hoy, obviamente hay muchas empresas detrás de lo que es Big Data, pero el mainstream de las herramientas básicas vienen de desarrollos open source. Entonces, bien, hay una publicación, bien al principio de esto, en el año 2002, que es muy interesante de esta gente, que son investigadores de Stanford, que se llama, bueno, lecciones aprendidas de administrar, de manejar un petabyte de información. Que lo que tiene, para mí, de interesante, es algo que a los científicos quizás no les guste. Este paper, un paper chiquito, es una especie de catarsis, es una frustración a través de la otra, que a uno como científico no le interesa mucho ese tipo de artículos. Pero realmente, viendo como un proceso tecnológico, es muy interesante ver y volver, y cuando uno da clases vuelve a este artículo. Bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasó a estas actividades? Había físicos en Stanford que estaban trabajando con un acelerador de partículas que genera una cantidad enorme de datos. Hace dos, tres años estuvo mal la cena en exactas el físico argentino que encabezó el equipo que, digamos, que corrió el experimento en el cual comprobó la existencia del bosón de Higgs. Contó esencialmente que el acelerador de partículas del CERN genera varios petabytes de daño de información. Y relacionar eso es muy complejo. Y que el experimento tomó más tiempo de computación que de corridas. Y particularmente en el acelerador de Stanford, los mismos físicos desarrollaban su software. Empezaron a tener cada vez mejores sensores que acumulaban más información y se les presentó el problema de que no podían explotar los datos. Entonces llamaron a la gente de computación, que esta gente, este equipo, que esencialmente pensó, bueno, no tenemos un contrato con Oracle, podemos procesar esto. Y bueno, cuando van al artículo, ven las penurias por las que pasaron, por las cuales no pudieron procesarlo meramente con base de datos. Tuvieron que construir niveles de anidamiento de base de datos, de base de datos. Es decir, entraron a una base de datos para saber en qué base de datos me voy a encontrar con la base de datos que tiene el dato que estoy buscando. Tuvieron que llegar a ese tipo de cosas. Entonces, ese paper termina siendo un... el podcast. Te voy a ofrecer. Te voy a dejar que... por la gente se levantar. Gracias. 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 Entonces, PACE es un acrónimo básicamente disponible con una consistencia de estado suave, soft state, eventual consistencia eventual, que lo que está diciendo en realidad es que la consistencia de los datos no puede ser garantizada. No puede ser garantizada en tiempos cortos, es decir, al ocurrir modificaciones de datos en clúster realmente grandes, por ahí si prácticamente al mismo tiempo alguien hace una consulta, dependiendo de que el nodo entre a la consulta, que el nodo atiende a la consulta, puede devolver algo que probablemente no sea consistente. Entonces ahí entra un poquito más el diseño, el software, el desarrollo a paliar esa característica que puede ser considerada una deficiencia. Pero por otro lado me permite escalar, cosa que no puedo hacer con otros modelos de bases de datos. Para esa época, en el año 2012, popularizó lo que era la conjetura de Bruber, el teorema de Bruber o teorema CAP, que aplicado al sistema distribuido lo que decía es que no podés garantizar simultáneamente consistencia, alta disponibilidad y tolerancia a las particiones de la red en un clúster. Que las tres juntas no se pueden, son inconcebibles, entonces hay que elegir dos. Entonces eso allanó mucho el camino a decir, es válido trabajar con esto porque es imposible teóricamente lograr las tres cosas juntas en un sistema distribuido. Entonces dependiendo la distribución, la configuración que tengan, eligen dos de las características que quieren garantizar y la otra de alguna manera con el diseño del software que hagan, se paliga o se minimiza el riesgo. Entonces, el problema con las bases de datos relacionales fue que se empecinaron en empujar esta tecnología y dieron una solución lineal a un problema exponencial. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, por ejemplo, por decir una, pero lo hicieron todos, Oracle lo que hizo fue, bueno, como no se me está corriendo el límite de procesamiento, en vez de trabajar con tecnología que me permitan distribuir, lo que voy a hacer es construir un mega mainframe. Entonces voy a dar una solución que se llamó Exadata, que es un hardware súper potente, nada mecánico, todo estado sólido, placas controladoras de ese estado sólido que resuelven queries, una bestialidad de hardware, que en realidad sustentaba la misma tecnología, pero aplicaba fuerza bruta. Entonces, digamos, es paradigmático que uno de los monstruos de la tecnología lo que está empujando es una solución de fuerza bruta. Es decir, calculo que por cada Exadata que se vendió se habrá inmolado un estudiante de ciencia de la computación, porque la verdad que es bastante tonto pensar que damos una solución a un problema lineal que podemos tener en la intersección entre la recta roja y la curva azul, pensar que porque corro el límite, porque tengo más procedimientos, no voy a tener problemas, lo voy a tener mucho más cerca de lo que parece. Entonces, por ahí una solución de esas me da un año más de changui, de poder procesar. Entonces, ya obviamente con el pasar del tiempo, las grandes empresas fueron adquiriendo soluciones de Big Data, se fueron acoplando, pero al principio no era algo demasiado aceptado en el mercado. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las principales tecnologías y de cómo se logra, digamos, el procesamiento Big Data. Lo esencial, la herramienta básica es el file system distribuido. Como bien dije, hay una disposición de clúster, de nodos, de máquinas que pueden ser commodities, que pueden ser servers, en los cuales se distribuyen, en principio, un file system. En vez de correr un file system en un solo disco en mi máquina, tengo un file system distribuido a través de un montón de nodos. Lo que se estableció, digamos, como estándar en el HDFS, que es el file system de Hadoop distribuido, que fue el primero y más importante de los file systems distribuidos de esta característica, fue que los datos los voy a distribuir en lo que se llaman nodos de datos o data nodes, que son las hojitas que están abajo, son máquinas, que cada una tiene un pedacito, un conjunto de bloques de datos, y eso lo van a coordinar un name node o un conjunto de name nodes que son quienes tienen lo que se llaman los metadatos, es decir, los datos sobre los datos. ¿Dónde está cada dato? ¿Dónde está cada bloque? Entonces, de esta manera, con una topología de este estilo y con cierta redundancia, si yo mínimamente le digo a cada data node, cada bloque de datos que tenés vos lo tiene que tener otro data node en tu segmento de red, y otro data node fuera de tu segmento de red, voy a lograr que cuando se me prenda fuego esa máquina, se rompa, la levante, la tire a la basura y siga todo funcionando, y no tenga ni siquiera un incidente, porque tengo replicado en la misma red. De hecho, se me puede quemar uno de los switches, o de los routers, depende cómo esté la topología, que tiene todo un data center, y va a haber un impacto en performance, pero todo sigue corriendo, con lo cual logré una alta disponibilidad quizás con hardware commodity, que es algo que para la industria no era muy común. Entonces, de esta manera, se establecen los primeros file systems distribuidos, entre comillas, económicos. El modelo de lectura que se hace en un file system distribuido, en un cluster, es ligeramente distinto al que hago en un disco en esta máquina. Si ustedes van a ver las especificaciones, probablemente el disco de esta máquina, si es mecánico, tenga un bloque de 512 bytes. Ese bloque se define por diseño por algún motivo, porque se busca un espacio mínimo de lectura por el cual valga la pena ir a buscarlo. Es decir, si yo tardo mucho en ir a buscar algo, probablemente me convenga, ya que estoy parado ahí, leer bastante de lo que fui a conseguir. Entonces, en un disco de estos, como estamos en el orden de los milisegundos, se estableció que 512 bytes es un bloque válido, porque la latencia no es alta. En una solución big data es un poco distinto. Entonces, si yo quiero graficar el porcentaje de tiempo que me insume la búsqueda, respecto a la búsqueda más la lectura de un bloque, si voy a buscar bloques muy chicos, prácticamente el 100% del tiempo voy a estar buscando. Entonces, si ajusto el tamaño del bloque a mínimamente 64 megas, 128, y por eso se recomienda 256 megas, el porcentaje de tiempo de búsqueda en el clúster no es alto. Entonces, ¿y por qué me puedo bancar esa latencia en una solución big data? Porque no voy a hacer una solución big data para buscar cuál es mi apellido, cuál es mi DNI. Voy a hacer una solución big data para analizar de toda la gente que está viniendo acá, con quién me puedo tomar una cerveza por afinidad. No, digamos, tengo que barrer masivamente datos. Entonces, el modelo de lectura que se hace en estas soluciones big data se llama de streaming, porque barro el clúster entero en paralelo. Respecto a lo que es procesamiento, el propio Framework Hadoop implementó MapReduce, que esto viene de un paper del año 2004, que lo empujó Yahoo mucho, lo empujó Google también, y que está tomado de Lisp. Viene de la década del 60, digamos, el manejo de listas de datos. El procesamiento de MapReduce es el estándar básico de Big Data, el Hello World de Big Data, para lo que programaron cualquier lenguaje, es el World Count de MapReduce. Por ejemplo, si yo quisiera implementar un MapReduce humano acá, y dijera, bueno, vamos a contar cuánta gente hay en Tecnópolis, que es gigante. Entonces, lo implemento de la siguiente manera. Digo, bueno, cada uno de ustedes son mappers, y los reducers somos los muchachos de técnica, de organización, y yo. Entonces, les damos a ustedes un dispositivo, un teléfono, y bueno, cada vez que ven una persona, un grupo de personas, vos llamás a él, él me llama a mí, y me avisan, emiten algo. Entonces, bueno, él sale, Juan sale, y me llama a mí, me dice, Juan, tres, yo, tres, tres personas. Y nos dividimos, decimos, bueno, vos vas a ir para el pabellón aquel, vos para este pabellón, cada mapper va a un lugar distinto. Entonces, van emitiendo números o valores, lo que sea, y se van identificando. Yo, Juan, tres, Juan, cuatro, me llama la bebé Luciana, Luciana, cinco, Luciana, diez. Y a cada uno de ustedes, van llamando a su reducer, a su organizador. Y entre los reducers, lo que hacemos es decir, bueno, vamos a ir sumando, ¿qué tengo que hacer? Voy sumando, tengo tres de Juan, bueno, Juan contó en realidad 100, Luciana contó 200, tengo 300, nos juntamos, reducimos ese valor. Yo tengo 1.500, él tiene 4.000, son 5.500, y llegamos a un valor. Bueno, así funciona el procesamiento distribuido, la estructura de mappers y reducers. Entonces, todo algoritmo que pueda reducir a la estructura de mappereduce, lo voy a poder procesar en paralelo en un file system distribuido Hadoop. Eso es fantástico. La realidad es que quienes implementamos este tipo de algoritmo, sufrimos alguna que otra penuria porque es duro, no todo se puede reducir a mappereduce. Y, por ejemplo, yo que trabajo con metahorísticas, que tienen una naturaleza iterativa, es un problema porque en forma nativa no lo soporta. De hecho, lo que tiene interesante el software libre es que uno se puede meter en el código y modificarlo, pero ya la tercera vez que modifiqué el core de Hadoop y perdí la versión, no lo quise hacer más. Y, bueno, eso es un tema importante. Pero, como para solucionar eso, hace relativamente poco, ahora cinco años, aparece una solución quizás superadora, que se monta sobre Hadoop, sobre la estructura de file system, que es también otro proyecto de Apache, que es Spark. Spark, la ventaja que tiene es que soporta más reviews y soporta mucho más. ¿Por qué? Porque no se basa en la estructura del file system distribuido únicamente, sino que se basa también en un artículo que creo que es del 2009, que presentan lo que se llama RDD, Resilient Distributed Data, es decir, datos distribuidos resilientes. Esa estructura de datos distribuidos no es más que una colección que está alojada en los distintos nodos. La colección puede ser leída a partir de file system distribuido Hadoop, de base de datos Cassandra, de base de datos que conozcan de Big Data. La ventaja es que puede utilizar la memoria. Entonces, ya por el mero hecho de explorar una colección de datos que en realidad está en memoria, ya le gana al procesamiento en file system. Y, obviamente, aprovecho la memoria de un clasper, porque hoy por hoy si tengo nodos con 32 gigas, y tengo 100 nodos, tengo 3200 gigas de RAM. Y eso lo puedo explotar. Entonces, digamos que aquí también lo que va a ocurrir es que voy a tener de manera centralizada una colección, que la voy a ver como una lista, y que justamente recuerden que todo esto viene del ISP, que es un gran manejador de listas, funcional de listas. Voy a poder aplicar funciones a esas colecciones que van a correr en forma paralela, en forma distribuida, perdón. Van a correr a lo largo de todo el clúster. Entonces, puedo aplicar MapReduce, que es una de las funciones. Puedo aplicar filtros, puedo ocupar groups, puedo ocupar flatmaps. Tengo una cantidad de acciones y transformaciones que me habilitan Spark, que son superadoras respecto a lo que ocurría en MapReduce, y que aparte, no tengo un flujo obligatorio de mapear y reducir, sino que estoy programando como si estuviera programando en un nodo solo, sabiendo que tengo ciertas restricciones. Claro está que se puede hacer con Java, se puede hacer con Scala, pero esto viene muy facilitado para quienes estén trabajando con programación funcional, es decir, más bien con Scala. Entonces, con este modelo, la verdad que se habilitaron una cantidad enorme de cosas. Spark también provee APIs específicamente para otras funcionalidades, es decir, Spark viene con lo básico en RDD, pero también tiene un simulador de SQL para las listas. Tiene también una librería de Machine Learning, que es muy importante. Tiene una librería, una API para grafos, para el procesamiento distribuido de grafos, que eso también es interesante, y cada una de esas comunidades está creciendo mucho en estos momentos. Bien. Respecto a lo que es la Internet de las cosas, se le puede llamar a dos cosas, la Internet of Things. puede ser la capacidad que tienen los dispositivos o las cosas, en realidad, que a su vez pueden ser componentes de dispositivos, de comunicarse entre sí a través de Internet, o también se le puede llamar al momento, esto es un concepto que tiene unos años, se pensaba en el momento en el cual va a haber más cosas que personas, más cosas conectadas a la red que personas. Es decir, debemos estar relativamente cerca de eso, porque seguramente cerca mío hay un celular, un Kindle, una máquina, e incluso en los autos que están expuestos ahí, acá al lado, cada dispositivo que es un auto, bueno, ¿qué tiene? Tiene un sensor de proximidad, un sensor de temperatura, un sensor de temperatura del aceite, tiene GPS, tiene un montón de cosas que obviamente están hablando entre ellas, pero que podrían hablar con otros dispositivos, porque podría haber una participar de Internet como cosas en sí mismo. Entonces, se está dando, el momento es el de la Internet of Things industrial, eso existe y es bastante trivial verificarlo, que estos dispositivos, tanto de censado como de acción, están participando de una mínima red, pero la idea es ver qué pasa cuando tengamos censado un montón de cosas y que puedan participar de una Internet. También, acá siempre la cuestión es hasta cuándo se infla algún globo en Big Data, hasta cuánto se puede operar, digamos, siempre está esa cosa de decir, bueno, tengo censado todo y sabiendo el estado de todo voy a saber el estado siguiente de las cosas, que es una sensación falsa y muchas veces surge de comparar un discurso comercial y no leer un poco, porque bueno, digamos, esto con un poquito de tormodinámica se resuelve, es decir, si conozco el estado de las partículas del universo, de toda la partícula del universo ahora, y el estado siguiente, voy a poder predecir el futuro, y, digamos, hubo gente que lo estudió el tema y salió la teoría del caos, salió los procesos dinámicos, hay mucha bibliografía escrita y no es así, a veces, digamos, hay una sensación de dominio que viene más de un ámbito comercial que de alguien que hizo el esfuerzo de leer alguna vez un libro. Entonces, hay mucho humo respecto de eso y hay que tener muy en cuenta la teoría del caos y los procesos dinámicos que es algo que ya hace más de 30 años que se viene estudiando y está perfectamente descrito. Bien. Quisiera hablar de algunas aplicaciones que hay concretas en las cuales pude participar en que involucran Big Data e incluso IoT en muchos casos. Respecto al agro, digamos, hace menos de un año hubo un proyecto que Fundación Sadowski lo diseñó que se llamó Palenque que tenía el objetivo de dar algunos servicios al agro. Se había verificado que los proveedores de semillas, Monsanto, Don Mario, dan plataformas Big Data y que la verdad que son muy interesantes pero los productores tenían ciertas quejas respecto de los costos. Entonces, bueno, se intentó dar un marco estatal como para ponerle una pauta que bajen esos costos o que haya más información pública. Entonces, hubo muchas aplicaciones que salieron en ese marco y en la ONG, en la Universidad Nacional de General Sarmiento pude participar en uno de los proyectos. Esencialmente, el proyecto tenía que ver con monitores de rendimiento que son, cuando ustedes ven una cosechadora, hoy por hoy ya no es más un tractor que alguien va manejando sino que es un conjunto de dispositivos más que interesantes que están censando y controlando todo el tiempo. Esencialmente, el monitor de rendimiento de una cosechadora va a estar censando el grano que está cosechando, va a tener un GPS muy preciso para marcar dónde está, va a tener sensores en el cabezal que van a poder censar la humedad del piso, van a poder censar la salinidad más allá de la velocidad del dispositivo. Entonces, con esa información, con una granularidad de metro cuadrado, es decir, una granularidad muy importante, si yo la junto, digamos, puedo tener mapas de rendimiento que es, digamos, tiene su complejidad porque para tener un mapa de rendimiento hay que aplicar algún filtro o algún desenfoque gaussiano, hay que hacer algoritmos, no es trivial y quizás suena fácil, bueno, hago esto y me genera un mapa de rendimiento, bueno, pero quiero que todas las cosechadoras durante la campaña estén sumando y bueno, puedo tener de una provincia, de un país, puedo tener un mapa de rendimiento, pero aparte, no solo eso, sino que yo voy a empezar a juntar información histórica y voy a poder cruzar información con cómo viene el tema lluvias, cómo viene qué se trabajó en determinado campo y en la campaña siguiente cuando el productor va a comprar semilla, semilla históricamente se compra de más y se ha calculado que este cálculo lo hizo la gente de Don Mario que con un procesamiento no demasiado exhaustivo el nivel de ahorro por hectárea era de 37 dólares por semilla, es decir, un productor que gasta 37 dólares menos por semilla porque siembra de manera inteligente es un número bastante importante, entonces, la siguiente campaña en donde se siembra semilla que también es una máquina similar a esta, va recorriendo el campo y con esta información le van diciendo a la Concepción no, ahí pone menos semilla porque hay mucha salinidad o ahí pone más semilla porque está bien fértil, entonces, de esa manera no solamente se obtiene un mapa de rinde, se obtiene información que es muy beneficiosa a nivel estatal, de control o de productividad, sino también a nivel de ahorro del productor que va a sembrar el año siguiente, entonces, esta es una aplicación concreta que sale un poquito por detrás de la que tenía Monsanto, de la que tiene Don Mario, pero bueno, es un esfuerzo concreto y dentro de lo que se llama el proyecto Palenque se está implementando, yo pude participar en las primeras etapas. después, en el ámbito logístico, uno de los problemas clásicos de logística, sobre este problema hicimos una propuesta, una presentación en el BID y bueno, ganó un tercer puesto, ganó, estuvo destacada y es bastante interesante, es el problema, hay un problema clásico de lo que es la investigación operativa, lo que es la optimización combinatoria que se llama BRP, el problema del ruteo de vehículos. Este problema habla centralmente de lo siguiente, tengo un depósito, tengo que repartir mercadería, tengo una cantidad limitada de camiones, de vehículos que van a repartir o dar algún servicio y tengo una cantidad de clientes geográficamente desperdigados. Bueno, ¿cuál es la distribución óptima de estas rutas? ¿Cómo tengo que cubrir eso para ahorrar? Para atender a todo el mundo y a la vez ahorrar combustible y ahorrar incluso camiones, podría usar menos camiones o menos móviles. Bueno, este problema lo introdujo Danzig en el año 59, es uno de los clásicos de la investigación operativa y se demostró que es un problema duro, muy difícil de resolver. Respecto a lo que es complejidad computacional, no voy a hablar mucho pero esencialmente si yo tengo un algoritmo que resuelve un problema y supónganse que puedo tener el tamaño del problema y saber caracterizar una función de saber que a partir de determinado tamaño cuántos pasos me va a costar esencialmente no es tiempo pero supongamos que es tiempo si digo que cada paso tarda un milisegundo en resolverse tengo un algoritmo de orden n de orden lineal es decir que es una recta si tengo para resolver un problema tengo una entrada de 10 y cada paso me cuesta un milisegundo lo voy a resolver en una décima de segundo si tengo una entrada de 100 perdón una centésima si tengo una entrada de 100 la voy a resolver en una décima si tengo una entrada de 1000 la voy a resolver en un segundo ahora si la complejidad de mi algoritmo no es lineal sino que la puedo expresar por ejemplo en una función exponencial 2 a la n que es una complejidad mala para un algoritmo me voy a encontrar con otro problema que si la entrada tiene 10 bueno va a tardar poco más de un segundo pero si ya tiene 100 el tamaño de la entrada va a tardar bastante más que la edad del universo en resolverse entonces hay que caracterizar bien los procesos de crecimiento exponencial es decir entonces ahí donde yo ponía es un problema NP-Hard que es un tipo de problemas quiere decir que lo voy a poder tratar únicamente hasta cierto cierto tamaño cierta instancia la voy a poder tratar y otra instancia no entonces este es uno de esos problemas un problema NP-Hard un problema duro de mucha complejidad entonces para tratarlo particularmente en la solución que propusimos que le pusimos Lambda-Root como nombre lo que dijimos es bueno primero vamos a seleccionar que gusto porque el problema del BRP tiene mil variantes entonces y bueno en los artículos se suelen caracterizar con letras entonces termina siendo muy crítico si digo que voy a tratar el CTD-BRP-CTW no digo nada pero lo que estoy diciendo es el tipo de problema que voy a tratar es un BRP un problema de ruteo de vehículos con vehículos capacitados es decir que tiene una capacidad limitada que la conozco cuyas rutas no voy a poder sacar un promedio de velocidad porque va a depender de la hora en que estoy imagínense estoy en la ciudad no es lo mismo moverse a las 9 que moverse a las 3 de la mañana y que cada cliente tiene no solamente una demanda específica sino que tiene una time window en la cual me puede atender cada cliente me va a decir yo te puedo atender de 3 a 5 y que esa ventana es off aparte que no quiere decir que si llego a las 3 menos 10 no me va a atender me va a poner cara fea pero me va a atender pero es preferible llegar en eso entonces en esa instancia del problema con instancias grandes es decir muchos clientes con grandes volúmenes de datos para procesar porque quiero saber poder predecir a qué velocidad me voy a poder mover en la ruta en donde voy a estar planificando para saber el tiempo que voy a llegar para lo cual voy a integrar con un modelo con un metamodelo de flujo de tránsito que me va a predecir cómo va a estar el tránsito que lo voy a integrar a través de GPS a los dispositivos que tengan los vehículos que se están moviendo y que aparte tome datos de los de las policías digamos de los gobiernos diciendo bueno hay un empotellamiento acá hay un corte aquí hay una obra allá que es dato que aparece online con lo cual quisiera que mis clientes que suben el problema tengan un feedback cada vez más depurado es decir les damos una gama de soluciones no una solución porque en Metaurística probablemente no encontremos la solución óptima pero encontremos una gama de buenas soluciones y que incluso se la vayamos ajustando bueno apareció una novedad bueno ahora tus rutas debieran ser estas o modificarlas de esta manera entonces ese es el planteo de la solución entonces como decía antes para esto los jugadores que participan en la solución son los dispositivos porque voy a hacer una toma de mediciones estadísticas cómo te vas moviendo supónganse que lo mío por dispositivo IoT o tipos celulares que digamos que censo en cada auto a qué velocidad va en qué dirección y en qué momento y cada ratito me va diciendo entonces puedo tener un mapeo respecto de la ciudad ciudad pensada como un grafo direccionado en la cual puedo decir bueno en este arquito que es esta callecita que va de tal a tal esta persona a tal hora se está moviendo a 30 kilómetros por hora toda esa información en muchos vehículos y en mucho tiempo me va a dar una base estadística gigante sobre la cual puede correr el modelo predictivo saber en segmentos de cada 15 minutos más o menos cuáles van a ser las velocidades posibles en cada calle de la ciudad o de la zona urbana que estemos estudiando el otro los otros jugadores van a ser los gobiernos la policía que van a estar entregando información del tránsito ajustada bien y respecto a la volumetría es un problema bastante complejo porque como dije antes si empadrono un número de vehículos 250.000 puse un número arbitrario y cada 10 segundos me dan un envío de cómo dónde están a qué velocidad se mueve y para dónde van que puede pesar 44 bytes nada más que después lo normalizo y lo guardo en una base de datos con 280 bytes y que tengo los grafos geográficos que pesan tienen un peso y que cada versión del grafo tiene tal llego a que en un año en 10 años voy a necesitar más de un petabyte para almacenar eso que evidentemente es big data no hay que justificarlo o con mucho menos se justifica big data entonces para procesar eso y para procesar online que era un problema que no teníamos en otro aspecto el tema del agro nadie me pedía online tener esa información la podía procesar 3 días 4 días 5 días que no iba a pasar nada acá es intención ir tener el criterio del mejor valor posible lo antes posible entonces para eso hay un concepto que se llama arquitectura lambda que trata de vincular los mundos batches y los mundos que procesan por lotes con los mundos online entonces cuando se diseña esto lo que se dice es tengo dos capas una capa que hace el procesamiento debido y se toma todo el tiempo que necesite que es la capa batch pero tengo una capa speed tengo una capa de velocidad que va a tratar de completar el gap entre lo que ya procesé y lo que está entrando de la mejor manera posible de esa manera voy a poder obtener ese criterio entonces se diseñó una arquitectura lambda para esta solución que fue la propuesta y se hizo y se hizo un prototipo interesante en cuanto con instancias conocidas de BRP las instancias conocidas son las del doctor Cordó que están en internet entonces cuando uno las tira en un mapa dicen tengo un depósito ahí en Ciudad Vita vendría a ser el gris y tengo todos esos clientes que atender con todas las características son 100 la solución óptima que pone Cordó que publica es la siguiente cada grupo están numerados en el orden en que los visita y cada color lo visita un vehículo distinto esa es la solución ahora que pasa la solución óptima siempre es bienvenida ahora resulta que una solución óptima un programador de rutas por ahí la desecha porque sabiendo que hay ventanas de tiempo por ahí dice bueno pero esta solución está enhebrada casi al segundo si fallo un segundo en el primero dejo de cumplir el esquema que tenía con lo cual prefiero una solución subóptima pero que sea más factible de cumplir entonces ahí es donde juegan las metaurísticas donde puedo entregar un set de soluciones que quizás son subóptimas lo más probable que sean subóptimas pero que le dejo elegir al humano al programador de rutas cuál quiere implementar entonces si a esto que es el ideal el óptimo le introducimos un par de embotellamientos en determinadas horas en esas regiones la solución óptima dejó de ser óptima inmediatamente es pésima y con unas pocas iteraciones digamos el algoritmo nuestro encuentra una solución mejor de hecho es una solución que quedó con poquitas con 15 iteraciones nada más que no es nada en algoritmos genéticos quedó de esa manera por ejemplo la región que estaba atendiendo ahí Caballito hay uno el Hito 52 que lo va a atender el que estaba en el sur de la ciudad y acá también en la zona sur digamos lo que estaba en el este aparece un amarillo que lo atiende este otro este otro camión es decir cambió no radicalmente pero de manera significante la solución y se adaptó a la necesidad bien y la última solución que de la cual participamos y presentamos en Jairo este año es un problema clásico de recopilimiento de reglas de asociación esencialmente la regla de asociación es un problema de data mining es histórico es el problema clásico de Walmart digamos lo difundieron por todos lados que descubrieron donde analizar datos que los jóvenes las personas de hombre de 30 años que a la noche compran pañales también compran cerveza bueno ese tipo de razonamiento tengo un montón de hechos por ejemplo acá pongo el de Wikipedia es el que está en Wikipedia leche, pan, mantequilla y cerveza y cada renglón es una transacción alguien que compra o no compra eso entonces una regla de asociación podría ser la siguiente la que se presenta ahí una implicación leche y pan implica mantequilla es decir si compras leche y pan compras mantequilla bueno para estudiar eso se aplican algunas métricas que se llaman soporte y confianza para ver cuán buena puede ser una regla entonces las herramientas que trabajan con esto no habitualmente no dan soporte a Big Data entonces la implementación que hicimos utilizamos todo este stack de tecnologías que habilita Big Data utilizamos un algoritmo genético sencillo no muy complejo pero con todo este stack debajo y bueno se logró una performance muy similar a las herramientas en baja escala pero habilitando la posibilidad de procesar Big Data de hecho con Apache Drill y con el formato Parquet logramos performance de resolución de consultas para estudiar soporte y confianza del orden de recorrer 15 o 20 millones de registros en un milisegundo promedio entonces es lo que habilita poder realizar esto y bueno lo que tuvo innovador el trabajo este es justamente que tomamos un problema que ya existía y que no había solución para grande volumen de datos y empezamos a estudiar cómo aplicarla en eso con una metahorística y no con el algoritmo a priori que es el estándar de data mining así que bueno esa es la última de las aplicaciones que quería contar así que esto es todo por hoy pasamos a la sección de preguntas bueno chicos ahora llegamos a la parte de las preguntas no sé si quieren realizarlas el método es el siguiente levantan la mano y Ignacio va a ir con el micrófono y se quedan cómodos sentados realizan la pregunta tenemos como 10 minutos así que el primero que quiera bueno tengo tres preguntas cortas primero con respecto al principio la parte del misil el problema no es que haya un misil con software libre matando chicos el hecho de que sea libre la primera libertad te dice que vos lo podés usar para lo que quieras eso puede ser eso el problema es que haya misiles matando chicos no importa que tienen después en IOT viendo el porcentaje de uso que tenemos en Argentina de IPv6 que es prácticamente 0% y viendo el histórico como era hace 5 años también era 0% ¿cómo vamos a hacer para implementar IOT en Argentina en el futuro cuando no tenemos IPv6 andando? y tercero también con IOT ¿cómo podemos asegurar que IOT no va a ser darle un IP a cada aparato de tu casa no se va a convertir en hacer ataques de delegación de servicios masivos de una manera atroz y terrorífica? bueno respecto a la primera pregunta no era una pregunta pero estoy de acuerdo esencialmente lo que digo es que mucho de lo que estamos trabajando acá estamos trabajando por el fin de un mundo mejor quizás no mucho más pero esencialmente estoy de acuerdo pero no era una pregunta la segunda pregunta si mal no recuerdo tenía que ver con la implementación de IPv6 lo que existe hoy en Argentina son más que nada intranet of things más que internet of things por lo que bien decía él no hay una capacidad tal como para asignarle una dirección IPv4 a cada dispositivo si uno lo puede hacer internamente y de hecho conozco implementaciones que utilizan VXLANs extendidas entonces puedo tener repetida mil veces la misma dirección que al estar en una VXLAN en realidad lo que está usando el core es un empaquetado UDP único y se lo puede camuflar pero es verdad el nivel de uso de IPv6 acá es bajísimo y eso es algo que la gente de networking debería mejorar no solamente en Argentina no somos el único país con ese problema y respecto a los ataques la idea es que dependiendo de la naturaleza del dispositivo va a poder habrá dispositivos que podrán broadcastear habrá dispositivos que podrán hacer acciones habrá dispositivos que podrán no hacer acciones la única iniciativa interesante respecto de eso es el estándar el IOTA que es un estándar industrial que también incluye que entiendo si no se hizo ya porque esto no lo revisé durante el último año entiendo que va a poner en protocolo la parte de comunicación no solamente la parte industrial de cómo tiene que estar fabricado de cuáles son los estándares sino va a poner a disposición la parte de comunicación que tiene que abarcar la parte de seguridad porque si no es realmente muy complejo y es muy atendible lo que dice él pero no tengo obviamente una respuesta igualmente lo más interesante que se puede llevar de acá son las preguntas bueno chicos alguno más que quiera hacer una pregunta acá hay dos vos hablaste dos veces con los datos cuando los analizaste de pasarlos por una campana de Gauss o normalizarlos en dos oportunidades distintas cuando haces eso no le sacas la verdadera naturaleza de los datos mira cuando vos trabajas con datos sobre todo en el ámbito científico tenés que saber que todos los experimentos que se corren se pasan por un achicuadrado para ver qué cantidad de experimentos tenés que correr a ver qué nivel de fiabilidad tenés con las cosas es raro que en ciencias básicas el 100% de los experimentos los utilices para algo sin usar alguna herramienta estadística respecto a lo primero que dije de Gauss no tenía que ver con una campana de Gauss tenía que ver con un filtro de desenfoque gaussiano para obtener vos podés tener bloques de metros cuadrados que tengan errores entonces pasás por un achicuadrado para ver si es fiable el dato si es fiable el dato en función de lo que viene de la distribución estadística de lo que hay alrededor si es fiable el dato lo usás si no lo aproximás con un desenfoque gaussiano es como que en una imagen te falten un conjunto de píxeles con un desenfoque vos lográs que eso pase desapercibido y que dentro de la normal esté estadísticamente cerca si no tendrías que tener mapas con muchos huecos entonces la idea de un mapa no es tener huecos sino es tener la mejor información posible te quería preguntar porque nosotros ahora estamos haciendo base de datos y te quería preguntar el otro modelo que vos presentaste de base de datos que desventajas tendría y por qué no se estaría enseñando ahora eso porque nosotros estamos viendo el relacional y por qué no estamos viendo el otro de no solo SQL que nombraste yo doy base de datos y los doy los otros modelos los contenidos básicos de Coneau no los incluyen queda muy a criterio del docente y de la carrera pero sí tenés que decir siempre somos partidarios bueno yo de dudar de todo de bajar lo establecido pero conociendo es decir digamos no no admito que tiremos una teoría abajo mientras nos nos cambie la espalda contra la puerta y sin conocer es decir vamos a conocer lo que hay vamos a estudiar el álgebra relacional vamos a estudiar el cálculo relacional vamos a estudiar la teoría relacional vamos a estudiar la base de datos relacionales vamos a ver dónde son buenas y después vamos a estudiar dónde no son buenas entonces sí entiendo que hoy por hoy un curso de base de datos lo tiene que incluir también tener en cuenta que por ahí la cantidad de horas que están asignadas al curso no sean lo suficiente porque si te quedás con algo muy chiquito de la parte relacional no sé si tiene sentido pasar a la parte no relacional entonces me parece que como todo muchas veces doy el tema de normalización y todo el mundo me pregunta por denormalización y lo que digo bueno para denormalizar tuviste que haber normalizado entonces primero te tengo que explicar que normalices y después vemos en qué caso tenés que denormalizar acá creo que ocurre algo similar hola ¿cómo estás? te pregunto me quedé enganchado justo cuando dijiste el tema del bosón de Higgs yo soy estudiante de física y por ahí como vos decías el físico por ahí a nosotros no importa ese tipo de problemas somos bastante egoístas en ese sentido pero sé que hay un montón de problemas de ese tipo como vos decías y obviamente te como una cantidad de recursos porque son petabytes de datos ¿cómo lidian? no sé si de data science o de qué punto digamos lo atacan pero ¿cómo lidian con la perspectiva del hecho de que supongo yo digamos va a llegar a un punto en que va a haber un super hábit en cuanto a datos y van a faltar recursos quizás humanos y materiales como para analizarlos supongo que va a haber un punto crisis digamos en que va a pasar ese y quiero saber qué perspectivas tienen para atacar el problema ese digamos sí como bien decís puede haber un punto singular en el cual faltan recursos físicos faltan recursos humanos de hecho hoy por hoy en el ambiente del software es difícil conseguir profesionales digamos por suerte hay prácticamente pleno empleo en esto pero es un problema es un problema que no conozco la solución solamente lo puedo describir como bien lo describiste vos y en el ámbito físico problemas de esto hay un montón de hecho en el UNGS trabajamos con físicos y como bien decís hay un rol que no nombré que es el de Data Scientist que entiendo que me parece quizás no estoy siendo justo pero el único lugar que vi que se forman es en la maestría de Data Mining de la UBA que depende de ingeniería pero serían exactas en donde tienen un programa muy interesante de Big Data que forman Data Scientist y ese rol de Data Scientist es no solamente acoplarse a un equipo de software es también trabajar con las consolas de todas estas herramientas y con un conocimiento estadístico de procesamiento de datos pero también del dominio entonces un Data Scientist en el área tuya no puede no saber de colisiones de partículas por eso me doy el lujo muchos de mi campo están migrando a ese sector digamos si hay muchos físicos en procesamiento distribuido la verdad que son muy buenos porque aparte tienen un nivel de extracción muy interesante en como modelan los problemas y a los que estamos del lado del software nos sirve si bien tenemos una formación también básica en ciencias es justamente básica entonces en ese ámbito ocurre lo siguiente hay esfuerzos incluso internacionales de formar ingenieros en requerimientos ingenieros de dominio pero la realidad es que un ingeniero de dominio se forma trabajando al lado de un físico un año es la única manera es estudiando física y trabajando ahí el perfil del Data Scientist también tiene que ver con eso es alguien que se va a involucrar no solamente con el software sino que se va a involucrar con el dominio entonces hay puntos de convergencia que cada vez se van a hacer más comunes es inevitable que un físico opine de procesamiento y que quizás un Data Scientist opine de cómo hay que diseñar un experimento tiene que haber ahí un feedback y esos lugares estancos van a desaparecer está ocurriendo en la física está ocurriendo en la medicina en la medicina también ocurre algo similar en la genética de granos también la genética de granos es todo procesamiento big data así que sí estamos migrando del lado de la computación de la informática para ese lado del lado de la aplicación y del lado científico o técnico están migrando también para el lado nuestro ese feedback se va a dar y cada vez más fuerte que tal como estás tengo una pregunta has tenido que sortear o en tu experiencia has escuchado que hayan tenido que sortear el desafío de que cuando pasan a big data lo óptimo siempre es pasar a cloud también pero ¿han encontrado resistencia en los departamentos de IT de las compañías? sí particularmente digamos tengo mirá no es para hacer propaganda pero tengo un artículo publicado en Jairo que tiene que ver con con que el proceso de operación y administración de la infraestructura si bien hay normas como ITIL yo considero que restan restan creatividad y no aportan mucho y la propuesta que hice en ese artículo que está en la 45 Jairo es quien tiene que manejar ese proceso de operación y de administración de la infraestructura es la ingeniería de software así como otras ingenierías tenían cientos de años hoy por hoy la ingeniería de software tiene al menos 30 o 40 años entonces está mucho más desarrollada que otras disciplinas de administración y de IT entonces lo que considero yo es justamente lo que decís vos todo el hardware es software y teniendo toda mi disciplina a disposición siendo eso software puedo aplicar mis conocimientos de ingeniería de software para mejorar las infraestructuras y eso es lo que terminan haciendo las nubes poner una plataforma como software a disposición si hay resistencia yo entiendo que muchas veces por ignorancia o por miedo tienen digamos esencialmente el miedo es que se tercerice todo en realidad lo que se hace no es tercerizar todo si se terceriza todo el fin que se persigue es otro es un fin comercial y no tiene nada que ver conmigo el fin que puedo perseguir yo es que la persona que tiene una experiencia en administración de hardware en operación ponga el cerebro en eso y no estar reiniciando Windows todos los días porque se cuelga entonces la intención es poner el cerebro en lo que realmente vale la pena y hacer el mejor uso del recurso pero si hay una resistencia fuerte respecto a eso incluso en las universidades también hay resistencia a porque no nos conectamos a Amazon en vez de tener 10 personas trabajando sobre este clúster que se rompe 20 veces por mes y pasa todo el tiempo y las universidades que no te pueden dar un clúster te dicen arreglate con el con el dataset con el laboratorio tenemos 90 máquinas y todos los días se desconfiguran y eso pasa y a uno desde el punto de vista de software uno se canse y dice bueno dame una nube no me hagas administrar esto pero si efectivamente hay una resistencia habrá que esperar un poquito exactamente bueno chicos dos preguntas más y vamos cerrando porque ya llegó Fabio el próximo disertante o una no sé quién más quiera hacer preguntas no bueno muchas gracias gracias muchas gracias gracias